Bueno, muchas gracias. Es un encuentro que tenemos en el patrimonio y en el mundo de los que estamos desarrollando. Nosotros nos llamamos Veteor de Colombia. Somos hijos de San Código. En el mundo de esta, en la fabricación, ejecución y transmisión de saberes de este que se ven en el mundo, se ven en el mundo, por lo tanto, los que son los lugares y los partos llamados patrónicos. Donde existe una palabra que se llama Patrónico en las ciudades materiales. Y ahí nuestro objetivo, para evitar esto, es ahí lo que nosotros nos llamamos con un ritmo, los valores y los valores de lo que representa nuestro patrimonio. Muchas gracias.